Mi dulce amor Necesito de tu beso Soy un clave el que se muere sin rocío Soy el día que en la tarde desfallece Sin tus besos, sin tu aliento Mi vida es un tormento sin destino Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu aliento Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Sin tus besos, sin tu aliento Alma mía, mi vida es un tormento sin destino ¡Ches! ¡Ches! ¡Gracias! ¡Gracias!